¿Qué es el programa transformador para este municipio? ¿Qué es Hacer Torrejón? En principio no queda claro, es un punto de partida, es una mirada hacia el horizonte, ver cómo podemos fijar puntos comunes, acuerdos, a partir de estos acuerdos y estos puntos comunes se van a ir generando alternativas de transformación para este municipio. Este espacio está convocado por Lardot, que es la asociación impulsora de varios proyectos en este municipio, no necesariamente todos partidistas, y con ello lo único que se ha pretendido es desplegar una sombra, un espacio, para que se empiece a trabajar. Dejar el testigo, fijar este acuerdo, acordar todos los puntos, todas las propuestas que vayamos desarrollando, publicarlas, tejerlas, priorizarlas, ver cuáles son las problemáticas y las preocupaciones reales de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, de los sindicatos, de los colectivos, de las personas activistas que hayan venido, de todo tipo de agentes, para ver si podemos fijar unos puntos de partida, y a partir de ahí que sean otros y otras las que cojan el testigo de este programa y puedan partir ya de este eje vertebrador de transformación, que vayan por delante las propuestas, que cualquiera pueda coger este programa y articular una alternativa de transformación. Tampoco vamos a ser hipócritas, hay gente que pertenecemos a partidos, y ya hay partidos que han dicho que les parece muy buena la iniciativa, que van a coger el testigo, pero esto no es para hacer cobertura a ningún partido. Esto va a quedar abierto, esto es accesible a las redes y en su página web del programa que consensuemos, y está a disposición de todo el mundo para que pueda reivindicarlo de la manera que sea. ¿Vale? Me voy a centrar ahora un poquito más en la estructura de este acto en concreto, es un poco un punto de partida, ni siquiera las organizadoras tenemos claro cómo se va a desarrollar, pero sí queríamos al menos partir de una mañana, o tener una mañana, asegurarnos de una mañana en el que ver con las caras, ver qué tipo de ideas tenemos y generar unas dinámicas para ver cómo podemos seguir avanzando. Para el desarrollo del acto, yo ya después de la presentación voy a ser una persona más, y el testigo lo van a coger nuestras dinamizadoras y dinamizadores, que van a estructurarse en tres grupos. Habéis podido ver por ahí adelante las sillas y las pizarras artesanales que hemos desarrollado, y con ello lo que pretendemos es dividirnos en tres grupos, en función de nuestras prioridades, en principio de manera voluntaria, aunque si las dinamizadoras y las dinamizadoras lo consideran, se podrán cambiar las personas del grupo, todo a favor del debate, y en torno a estos tres grupos ir configurando las propuestas. Esto no es simplemente una lluvia de ideas, aquí tenemos que delegar mucha confianza en las personas que se encargan de la dinamización, porque somos mucha gente, cada uno con nuestra forma de aportar y de debatir, y es fundamental que sigamos los pasos y los tiempos y las indicaciones que nos digan desde dinamización. Si hemos trabajado propuestas, si entendemos que no estamos en el grupo adecuado, o que se nos van escapando, recordad que, como os he dicho antes, esto es un punto de partida, y a partir de aquí vamos a avanzar. Existen direcciones de correo electrónico, donde también se recogen propuestas más elaboradas, documentos, programas, todo lo que se considera. Al final, lo que se pretende es que se vuelquen muchas ideas, ver cuáles se priorizan, donde haya conflictos o visiones que no se están compartidas, solucionarlos, y entre todo lo que llegue a la página web, los temas que más hayan salido, las evaluaciones, la visión global que se vaya desarrollando, intentar construir este programa y este punto de partida de transformación que pretendemos. Por ir a los grupos, para que vayáis haciéndoos una idea de qué temáticas se van a trabajar en cada uno de ellos, detrás de Inés y de Lucía, que son las dinamizadoras de ese grupo, es el grupo de Ciudad, donde se tratarán temas como transporte, infraestructura, movilidad, territorio, medio ambiente, urbanismo, vivienda, accesibilidad, seguridad y festejos. En Ciudadanía, que creo que es el segundo grupo, el cartelón amarillo, se tratan derechos sociales, como mayores, infancia, juventud, migración, servicios públicos, educación, cultura, deportes, derechos laborales, empleo, modelo productivo, educación, cultura, mujer. Y en el tercer grupo, que sería el del cartelón morado, se tratan temas como economía, deuda, fiscalidad, MWS, transparencia, comunicación, personal municipal y participación ciudadana. Así que con estos esquemas, más o menos de manera genérica, cuando nos lo comente Sara, pues ya nos sentamos y nos ubicamos en un grupo en concreto. Y yo ya le paso el testigo a Sara, que en este momento ya actuaría como dinamización, y nos tenemos que someter absolutamente a las indicaciones y consideraciones que de dinamización se hagan. Y nada, yo ya me uno con vosotras y daros las gracias por venir. Muchas gracias y muchas gracias también por venir. Ya os ha hecho comillas abusadas y con las compañeras de programa, Mario, Borja, Lucia e Inés, dinamizaremos los tres espacios. Os intentaremos acompañarnos en lo mejor posible, pero nuestro objetivo es rescatar las fortalezas, es decir, aquello que nos trae aquí y que pueda ser común. Es decir, que los debates, tal y como ha indicado Alex, son espacios muy ricos, pero tenemos muy poco espacio para rescatar de vosotros y vosotras nuestros saberes. Entonces, nuestras actuaciones o la dinamización fundamentalmente girará en torno a vuestras aportaciones, pero es muy importante que os escuchéis, nos escuchemos entre vosotras y nosotros, porque tendréis que encontrar con quién tenéis algo en común en vuestro grupo. Es decir, si yo estoy hablando de medio ambiente y resulta que Hugo también está hablando de medio ambiente, en una dirección, tendré que encontrar en mi grupo aquellas personas con las que mi discurso más coincide. ¿Me explico? ¿Vale? Nos daremos las pautas una vez ya dentro de los grupos que nos escuchan. Como digo, seremos flexibles, pero con los tiempos no podemos ser flexibles, ¿vale? Y tampoco con los discursos. Es decir, que comparto plenamente lo que dice, todas tenemos muchas cosas vividas, mucha política hecha, pero este es un espacio de confluencia, por eso nos han convocado a vosotras también, para intentar acompañarnos en este proceso que viene a la próxima. Fácil, pero tenemos que rescatar, por eso que os digo, lo que nos une, ¿vale? Aquellos términos que nos hace fuertes. Lo otro, si queréis, lo vamos a apartar, lo vais a dilucirar, como bueno lo que podáis. Si os pedimos también, si podéis, ayudarnos a ser equitativos en el reparto de personas en los grupos, ¿vale? A mí me es más difícil decir una persona, obviamente, para acá, pero bueno, creo que todos los temas son interesantes, entonces tenéis muchas cosas que aportar e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Vale, muchísimas gracias por venir y vamos a por ello, que veréis que yo creo que sobre todo nos lo podemos pasar bien en ese intercambio de saberes. Lo dejamos ahí, ¿vale? Pues a ver. Vamos a contar rapidísimamente las tres cosas más importantes que se han hablado cada grupo, teniendo en cuenta de que esto luego vamos a seguir los meses que hay por delante, vamos a seguir trabajando y se harán más aptos y más concretos sobre los temas que más le van a dar a sus juntados. Entonces, pues, los dos a mis compañeras y compañeros... Si vas a seguir mirando para allá, veis que no hay nada más. La mesa, que veis que la mesa. Ya. La mesa. La mesa, la ruta y la mesa. La mesa, la mesa. ¿No falta la mesa? La mesa está aquí. Sí, la tenemos aquí. El grupo de ciudad, muy interesante, muchas cosas, poco tiempo, me imagino que como en todo, y al final han salido estas tres líneas que queremos una ciudad accesible en una que vaya hacia una línea de crecimiento adaptada al entorno que tenemos y desaprovechado, abierta y que promueva la participación local. La segunda sería autosuficiencia, lo tenemos todos. Autosuficiencia laboral, vivienda, queremos una ciudad viva donde haya una convivencia de espacios y sociedad. Vehículos, peatones, o sea, todo lo que lleva a una ciudad que haya una equidad en los espacios. Queremos una ciudad con acceso a los recursos en equidad y con diferentes perspectivas. Ecodiversa y... Feminismo. Feminismo y... Ecológica. Ah, vale, ecológica. Vale, una ciudad con perspectiva ecológica y diversa y... Feminismo. Y es una diversa. La mesa bebe trabajar la ciudadanía. Hemos sido muy, muy generosas y generosos con nuestras propuestas. Es imposible resumir toda esta riqueza que nos habéis proporcionado y en la mañana de hoy ni siquiera si en la semana que viene. Muchas gracias a todo el mundo. Tres cosas que hemos consensuado asomaros. Es un consenso fuerte pero las conclusiones débiles, ¿vale? Principalmente creemos que la ciudad los presupuestos que se gestionan podrían... Nos parece una forma controvertida y poco equitativa. De ahí lo hemos derivado a todas las cosas, ¿vale? Y todos los epigrafos que hemos trabajado. Una fuerte necesidad de recuperar lo que consideramos que es público y devolver al modelo de lo público con propuestas sostenibles y demócratas. Es decir, que se consulte realmente y se haga lo que se ha consultado. Y muchísimas más cosas pero esto es más o menos nos traslado esto, ¿vale? Comparto lo que ha dicho Mario. A mí me parece muy importante entender que esto para nosotros es un trabajo genial pero es una cantidad de datos que hay que cruzar con aquello y con aquello porque allí salieron cosas que nos salieron también a nosotras, de allí hay cosas que salen ahí. Entonces, sí que nos gustaría mucho invitaros a mantener esta motivación para estos encuentros porque estos datos son riqueza, es nuestra riqueza, es nuestra fortaleza, ¿vale? Ahí lo es. Muy bien. Bueno, el grupo nuestro que ha sido el de Gobernanza tenemos que reconocer que nos da un poquito de miedo ese grupo, no era demasiado atractivo, ¿no? Y bueno, al principio hemos sido pocos y pocas pero ha habido un aumento y dar mucho las gracias, agradecer mucho a la gente que ha estado en nuestra mesa que ha funcionado estupendamente y yo creo que hemos salido muy satisfechos. Bueno, como tres ejes fundamentales, la deuda, la deuda ha sido uno de los puntos, uno de los pilares fundamentales, desconocemos la deuda y queremos pedir una auditoría. A través de esa auditoría queremos primero estudiar bien la deuda, pagar, o sea, tenemos claro que queremos dar a conocer que sí que se van a seguir pagando las cosas y reestructurar toda la información que nos venga a través de esa auditoría. Segundo, en comunicación, la comunicación también hemos visto que es algo muy importante en todo el tema de la gobernanza. La comunicación por parte de lo que tenemos hasta ahora está totalmente utilizada con unos fines y está falseada con una intencionalidad. Eso es lo que hemos detectado. Queremos otro tipo de comunicación sin tantos personalismos y queremos que sea transmisora de la realidad de nuestro municipio. Utilizar los medios de comunicación como servicio público, no como servicio a un partido y a una persona, al alcalde o quien sea. Y tercero, la participación ciudadana. Eso transversalmente, efectivamente, lo que dice Sara, ellos lo han visto, ellas lo han visto, nosotras también en nuestra mesa, la participación ciudadana es francamente escasa. queremos aumentar y aliminar la participación ciudadana. Hemos hablado de poner en marcha las juntas del distrito y de ahí que está la participación real. La ciudadanía que esté por encima, o sea, si gobernamos, queremos poner a la ciudadanía por encima de los partidos y queremos realizar consultas ciudadanas, consultas serias y acatar democráticamente el resultado de esas consultas que vemos que eso falta, nos guste o no nos guste. Y bueno, pues nada más, daros las gracias a todos y a todas por venir. Ha sido una mañana yo creo que intensa pero fructífera, ¿no? Y nada, eso, nos vemos en las siguientes mesas que iremos construyendo. Gracias. Gracias.